Están empezando a caer unas gotitas. Hace 10 minutos, en potes, un calor y un sol, pero impresionante. En el mes de noviembre, que eso sí que es raro, ya por aquí, por Cantabria, pero ha sido subida a Mogrovejo, que yo no sé cuántos kilómetros hay, 12. Más no debe de haber. Y eso, 5 grados menos de temperatura y está empezando a llovizmar. Yo no sé cuántos quedan aquí en invierno, pero me da que pocos. Gracias. 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 Gracias.